El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, junto al Intendente de la Ciudad de Termas de Río Hondo, Dr. Jorge Mucdice, y el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, licenciado Marcelino Ledesma, mantuvieron una reunión de trabajo en la Sala del Honorable Consejo Superior. Dicho encuentro tuvo por objetivo concretar el dictado de la carrera Técnico en Administración y Contabilidad, título intermedio de la licenciatura en administración perteneciente a dicha unidad académica. Autoridades universitarias y municipales llevarán adelante acciones de articulación en el marco de un convenio firmado anteriormente con el fin de dar apertura a esta carrera en dicha localidad provincial. En el marco del Día del Trabajador Social se impuso el nombre de Soledad Ruiz al box de dicha carrera de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. La ceremonia se desarrolló en dicho espacio académico perteneciente a la carrera de trabajo social, ubicado en el ingreso al pabellón general San Martín de la sede central de la UNCE. Participaron de este acto la vicerectora de la UNCE, Magíster María Díaz, y el decano de la Facultad de Humanidades, licenciado Marcelino Ledesma. Así también estuvieron presentes el coordinador de la carrera de trabajo social, doctor Eduardo Landriel, familiares, compañeros de Soledad y estudiantes de la carrera. Durante dicha ceremonia se resaltó el compañerismo y compromiso de la persona de Soledad Ruiz. Representantes del IRAM visitaron la UNCE a los fines de auditar las actividades desarrolladas por la Dirección de Compras y Bienes Patrimoniales, la Dirección del Área Contable, la Dirección de Despacho y la Dirección General de Personal. En la oportunidad, el rector de la Universidad, Ingeniero Héctor Rubén Paz, remarcó que durante esta gestión se apostará y se desarrollará una política de calidad bajo parámetros y acciones enmarcadas dentro del plan estratégico institucional. En el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Ingeniero Héctor Rubén Paz, recibió una distinción al mérito académico en el marco de su participación del XII Encuentro Iberoamericano de Educación en Ingeniería, realizado en noviembre en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Cabe destacar que dicho reconocimiento, declarado de interés provincial, fue otorgado en la apertura de una sesión ordinaria en la que los diputados del bloque Frente Cívico se sumaron a la distinción de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, ACIBEI. Dicha asociación reconoció el aporte del rector Héctor Paz a la enseñanza de la ingeniería y a la formación de ingenieros en Iberoamérica. Por su parte, el rector de la UNCE agradeció profundamente a todos los que formaron parte de este emotivo momento y a quienes contribuyeron a que dicho reconocimiento fuera posible. Así también destacó el valor de la educación pública y gratuita como fuente generadora de oportunidades. En el marco de la presentación del libro titulado Derechos Humanos, Buen Vivir y Educación de la editorial universitaria EDUNCE, visitaron nuestra casa de estudios representantes de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Como parte de esta visita y en el marco del primer encuentro binacional de intercambio de saberes pedagógicos, se llevó adelante un conversatorio denominado Universidad y Derechos Humanos, un encuentro organizado por estudiantes de Ecuador y miembros del área de Derechos Humanos de la UNCE. Así también en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela para la Innovación Educativa, tuvo lugar el acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos y la presentación del libro en presencia de autoridades y miembros de la comunidad universitaria. Si alcanzamos un desarrollo dentro de este esquema, hay que sostenerlo cuente lo que cueste. Sabemos que muchas veces las autoridades universitarias tienen toda la intención de avanzar y avanzar y avanzar. Pero no depende solamente de la intención y voluntad, depende también de las políticas nacionales en la materia. Estas diversas formas de pensar, estas diversas formas de abordar estas temáticas tan complejas y tan amplias en sí como son derechos humanos, buen vivir y educación y ponerlas en articulación, en sentido de convergencia. Es una tarea realmente desafiante. Esta apuesta no pasa desapercibida ni va a pasar desapercibida en la producción. Es un tema muchas veces marginal, el tema de los derechos humanos. Acá se le está dando una disputa en el ámbito académico de algo que tiene entidad, que tiene fundamento y sobre todo que tiene futuro. En una sesión extraordinaria, miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se reunieron para llevar adelante el acto de asunción de los nuevos consejeros superiores. Iniciada la sesión, encabezada por el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Rubén Paz, juraron como consejeros superiores por el claustro no docente José Rodolfo Castaño, por el claustro egresados Francisco Leonardo Gómez y Mariana Alejandra Pedregal, por el claustro estudiantil Álvaro Martínez, Melina Elizabeth Boleso, Ivana Herrera Castaña y Andrés Leizamón. Todos ellos electos en el acto eleccionario correspondiente al año 2019. Miembros de la comunidad universitaria, familiares y amigos acompañaron a los flamantes consejeros superiores como este paso importante dentro de su desarrollo personal y de la vida institucional.